Café, agua aromática, leche, toquillo de maíz, empanada, bolonito, revueltillo, tigrillo, como usted quiera. A mí me conocen como, yo me llamo Angela Peralta Martínez, pero aquí en el mercado me conocen como Angelita. Este es mi puesto de desayunos, el puesto es 15, en el lado de Coronel. Aquí vengo a mi desayuno y mis clientes vienen por mi atención, porque a veces vienen ellos calizbajos, tristes, melancólicos, y aquí yo les levanto el ánimo. A ver, les digo, ¿qué le pasa? Y tiene esa cara así, como a veces les digo, ¿qué le pasa? No estoy enfermo, no se preocupen que se va a curar. Y aquí si vienen, que tienen problemas en su hogar, con su mujer, con su esposa, con quien sea, como yo les digo, aquí les levanto el ánimo. Hasta de psicóloga tengo que hacer, porque de verdad que a veces viene malo y dice con su ánimo, me voy pero feliz, a trabajar. Esa es la actitud, con ánimo, feliz, contento, chido pero contento. Aquí los atendemos a todos. Hasta esto les hago, a todos los que vienen, unos muchachos les hago, les escribo, esto es para mis amigos de Extra. Bueno, mis amigos que van a ser mis clientes. Ya, para ellos les hago esto. Aquí, puesto 15, entonces, mire, yo es la quinceañera, aunque no tengo 15 años, tengo 5-5.